Lectura del libro de Tobit Acabado los días de la boda, llamó Tobit a su hijo Tobías y le dijo Hijo, ya es tiempo de pagar el salario al hombre que te acompañó y le añadirás un sobresuelto Respondió Tobías Padre, ¿qué salario puedo darle? Aún entregándole la mitad de la hacienda que traje contigo, no salgo perdiendo Me ha guiado en cólume, ha cuidado de mi mujer Me ha traído el dinero y te ha curado a ti ¿Qué salario voy a darle? Díjole Tobit Hijo, bien merece que tome la mitad de cuanto trajo Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor Se tumbaron ambos y cayeron sobre sus rostros, llenos de terror Él les dijo, no teman, la paz con ustedes Bendigan a Dios por siempre Si he estado con ustedes, no ha sido por pura benevolencia mía hacia ustedes sino por voluntad de Dios A Él deben bendecir todos los días A Él deben cantar Les ha parecido que yo comía, pero solo era apariencia Y ahora bendigan al Señor sobre la tierra Y confiesen a Dios Mire, yo subo al que me ha enviado Pongan por escrito todo cuanto les ha sucedido Y se elevó Ellos se levantaron Pero ya no le vieron más Alabaron a Dios Y entonaron himnos Dándole gracias Por aquella gran maravilla De haberse les ha parecido un ángel de Dios Y dijo Bendito sea Dios Que vive eternamente Y bendito sea Su reinado Porque Él es quien castiga Y tiene compasión El que hace descender Hasta el más profundo Hades de la tierra Y el que hace subir De la gran perdición Sin que haya nada que escape de su mano Bendito sea Dios Que vive eternamente Bendito sea Dios Que vive eternamente Él azota y se compadece Hunde hasta el abismo Y saca de él Y no hay quien escape De su mano Bendito sea Dios Que vive eternamente Verán lo que hará con ustedes Le dará gracias A boca llena Bendecirán al Señor de la justicia Y ensalzarán al Rey De los siglos Bendito sea Dios Que vive eternamente Yo le doy gracias En mi cautiverio Anuncio su grandeza Y su poder A un pueblo pecador Bendito sea Dios Que vive eternamente Conviértanse Pecadores Obren rectamente En su presencia Quizá Se mostrará benevolencia Y tendrá compasión Bendito sea Dios Que vive eternamente Bendito sea Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Bendito sea Dios Por ti Señor En aquel tiempo Enseñaba Jesús a la multitud Y les decía Cuidado con los letrados Les encanta pasearse Con amplio ropaje Y que les hagan reverencias En las plazas Buscan los asientos de honor En las sinagogas Y los primeros puestos En los banquetes Y devoran los bienes De las viudas Con pretexto De largos rezos Esos Recibirán una sentencia Más rigurosa Estando Jesús sentado Enfrente del cepillo Del templo Observaba a la gente Que iba echando dinero Muchos ricos Echaban en cantidad Se acercó Una viuda pobre Y echó Dos reales Llamando a sus discípulos Les dijo Les aseguro Que esa pobre viuda Ha echado en el cepillo Más que nadie Porque los demás Han echado De lo que les sobra Pero esta Que pasa necesidad Ha echado Todo lo que tenía Para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A un señor No cristiano Le preguntaron En cierta ocasión ¿Qué es un cristiano? Y él ofreció La siguiente respuesta Un cristiano Es alguien Que da Alguien generoso El cristiano Es alguien Que da Hasta que Duele De tanto dar La madre Teresa Cuenta Una historia Que fue una experiencia Que tuvo Cuando estaba En Calcuta En la India Cierta noche Fue a visitar Una familia Una familia Que ella Conocía Y que era muy pobre Y no tenía Mucho que comer Así que fue A visitarlos Llevándoles Una bolsa De arroz Entró A la casa Y estaba La madre Con cuatro Niños Y no se les veía Muy alegres De hecho Bastante tristes Porque no tenían Mucho que comer La madre Teresa Les dio La bolsa De arroz Y se sentó Con ellos Para pasar Un poco tiempo Con ellos Y mientras Se encontraba Hablando La madre De la familia Empezó A abrir La bolsa De arroz Puso La mitad Del arroz En otra bolsa Y luego Pidió permiso Durante Breve momento Y salió De la casa La madre Teresa Se sorprendió Por este acto Pero cuando La madre regresó La madre Teresa Le preguntó ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Y la madre Dijo Ellos también Tienen hambre Cuando decía Ellos Se refería A los vecinos De al lado Una familia Hindu Así que tomó La mitad De lo que había Recibido Y lo compartió Con sus vecinos Y la madre Teresa Dice Dijo Deberían ver La alegría En los rostros De los pequeños niños Ellos sabían Lo que su madre Había hecho Un cristiano Es generoso En el evangelio De hoy Tenemos la historia De la viuda Pobre Que no tenía Mucho Pero Dio Todo lo que tenía En el cepillo Todo Todo lo que poseía Ella Sentía El dolor Ella Dio Hasta que dolió Con generosidad De amor Nuestro Dios Es un Dios Que da Dios Dio A su Único Hijo De manera Que nosotros Tuviéramos vida De manera Que el pudiera Mostrar Su amor Por nosotros Jesús Dio Su vida En la cruz De manera Que nosotros Fuésemos Salvados Que tuviésemos Vida Eterna Nos congregamos Aquí Para la Eucaristía En donde Nuevamente Jesús Se entrega Plenamente Cuerpo Y sangre De manera Que tengamos Vida Hoy Habrá Momentos Durante Nuestra Vida Cotidiana Oportunidades En las Que podemos Dar Puede Que no Sea Que tengamos Que dar Algo Material Sino Puede Ser Un llamado De entregar Nuestra Persona Nuestro Tiempo Nuestros Talentos Dar Dar Una Palabra De Aliento De Corrección De Desafío De Dar Nuestra Energía Cualquiera Sea Lo Que Estemos Llamados El Día De Hoy Estemos Atentos A Lo Que Dios Nos Llama Dios Nos Llama Que Estemos Disponibles A Que Seamos Generosos Y A Que Demos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Amén